La luna ahora, la luna ahora, está en el signo de Tauro, pero a las 21 más o menos, por ahí, está cambiando al signo de Géminis, o sea que nos quedan unas horitas de signo de Géminis, nos quedan unas horitas de signo de Tauro que de Géminis, nos quedan unas horitas de signo de Tauro. Bueno, entonces, estamos con Aries que estás en contacto todavía con lo económico, todavía con la posibilidad de acomodar algunas cosas, de repente no hiciste nada, no me escuchaste, no me hiciste caso, pensaste qué dice esta mujer, cualquier cosa, y quién te dice, capaz que hacete una simpatía, prende una velita verde, poné unas moneditas, échale azúcar, vos dejate sorprender por el universo, yo siempre digo que uno se tiene que dejar sorprender por el universo, a veces tenemos herramientas ahí, no la usamos, la usamos, ¿por qué no lo hice antes? Háseme caso. Mañana, la luna de la comunicación, de la venta, de la negociación, está pronto para negociar y hablar, de repente tenés que mandar un mail para cobrar plata que te están debiendo, porque hoy dice, ah, mirá, hoy salía la plata, fulanito me debe plata, le mando un mail ahora a ver qué pasa, y capaz que tenés suerte y la platita vuelve, o sea que escribí, mandá mensajes y llama a las personas que tengas que llamar. Tauro, la luna todavía te visita hasta las 9 de las 21 a 15 creo aproximadamente, entonces hasta ahí tenés el tiempo de dar como primer paso, avance, luego la luna pasa y el día de mañana va a estar en tu sector económico, vos que sos la economía de todos, mañana Géminis es la luna tuya de la plata, entonces es la gran variedad de dinero que puede aparecer por las maneras más insólitas, tu regente Venus está en Pisces, casi que te diría que el dinero que aparece tiene que ver con asuntos del pasado, o sea, toda la platita que anda desparramada por ahí empieza, a veces vos dirás, yo te digo esto y vos dirás, Lourdes no me debe nadie ni un peso, nada, y puede ser, pero a veces es como esa energía material que todavía el universo nos está debiendo, y se canaliza en premios, recompensas, este, de ese tipo de cosas, es como que el universo en realidad te debe, no es que haya una persona física que está viviendo dinero, sino que, mira, pasé las mil y una, realmente ahora la vida me tiene que dar de todo, y bueno, llega el momento que la vida te recompensa. Géminis, todavía la luna no está en tu casa, no está visitando Géminis, por lo tanto, todavía te aconsejo que no des respuestas, que no te apures, que mantengas la estabilidad, que tengas como la tranquilidad, porque si no puede empezar como a desestabilizarse tus emociones, mañana la luna, o sea, hoy la luna te visita, pero mañana también va a estar en tu casa, te permite la planificación del mes lunar, a partir de que la luna nos visita, planificamos el mes lunar, y en función de eso, vamos como generando lo que es todo nuestro pasaje por el mes. Vamos con cáncer, la libertad, la revolución, estás con ganas de hacer cambios, los cambios tienen que ver más con la vida, y no con cambios que cambios los mueven el lugar, eso es en otro sector, la luna genera esos deseos en otro sector, acá lo que te desea, lo que te da deseos es de cambiar cosas puntuales de la vida, tipo lo que hago, con quién vivo, cómo trabajo, cómo me dirijo a los demás, los demás cómo se dirigen a mí, todo ese tipo de cosas que es un va y viene, que es mucho más importante y mucho más fuerte en realidad. Mañana la luna pasa a Géminis esta noche, ya esta noche yo te diría que te acuestes con el cuaderno de trabajo para anotar los sueños, porque para vos es una luna que te sirve para recordar sueños, o sea, acordarte de ejercicios que hemos hecho, o buscá en el cuaderno de trabajo cómo son los ejercicios para recordar los sueños, y ahí te haces ejercicio y mañana te anotas todos los sueños, porque a partir de hoy la luna entra en un sector que tiene que ver con nuestro interior. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 5004, por ejemplo, futuro más Aries al 5004, y yo te lo voy a estar contando. Vamos con Leo, la luna del éxito para vos. Seguramente estos días estuviste con la oportunidad de ver tu realidad, tu cruda y real realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad, real. Entonces de repente decís, qué genial esto que construí, qué bueno que estoy. De repente decís, la verdad que no, esto no me gusta, estoy en una situación que no me agrada. Si es así, te invito a que mañana cambies las cosas que haya que cambiar, porque sos vos el que decide cómo vive. De repente hay un vínculo que decís, no, este vínculo no me aporta nada, al contrario, me gasto un montón de energía, lo cortamos o lo acomodamos. Pero si te interesa, lo acomodás, ¿no? Hablás, ahora si no te aporta y no es nada, chau, hasta luego, siempre va a venir alguien que pueda hacer que vos estés bien. Y si no, el güey solo bien se lame, no permitas que nadie esté abusando de tu tiempo y tus emociones. Vamos con Virgo, es el momento del avance profesional, una muy buena luna, comparte el elemento tierra contigo, te deja crecer, te permite avanzar y sobre todo reconocer tus talentos mañana. No solo se reconocen tus talentos, sino que hay como una recompensa por ellos. Seguramente tengas un reconocimiento de aquellas personas que vos considerás tipo, papá me dijo que bien, mamá me dijo que bien o el jefe me dijo que bien lo que hizo. Y bueno, y uno se pone contento porque siempre somos un niño queriendo que nos miren, ¿no? Siempre estamos deseando eso. Vamos entonces con Libra, la transformación, el reciclaje, el cambio. Todo lo que es la transformación, el reciclaje es importante en este momento. Y a partir de esta noche y mañana, la luna ilumina tu sector de lo profesional. Tu vida profesional sigue creciendo, seguís brillando y seguís realmente teniendo momentos y lugares y espacios que te hacen súper bien. Escorpio, la luna hoy está enfrente, sigue afectando tu vida, vínculos y relaciones, sigue siendo oportuna la alunación hasta las 21 horas para hablar con la pareja. O si estás discutiendo, no, mira para otro lado, no, no. Porque a veces se da que te agarra esta alunación y estás como con posibilidades de hablar. Y a veces estás en plena discusión. Entonces, deja que pase porque con las horas la luna va a cambiar y ya la situación es diferente. Mañana la transformación, el reciclaje, todo lo que es diferente, todo lo que cambia, todo lo que ves desde otro lugar te va a hacer muy bien. Y sobre todo, aceptá las recompensas económicas que podés recibir. No te olvides de los juegos de azar, 094-027-992, el teléfono si querés, magia, los 22 escalones, el cuaderno, la guía astrológica del 21, las cartas, lo que quieras. Y también ahí tenés todas las fechas de los cursos. Y acordate que este año tenemos un oráculo de los cristales que hace mucho tiempo que no lo daba. Y bueno, y este año lo vamos a hacer. O sea que estate bien atento, es sobre la segunda mitad del año. Pero si te interesa, ese sí tiene cupos limitados. Y 094-585-593, si querés, una consulta con Natalia. Nos vamos a un corte, vos quédate ahí que yo te espero bien. Bueno, acá estamos con esta luna en Tauro. Y hoy a las 21.15 aproximadamente cambia al signo de Géminis. Entonces estamos con una luna en Tauro, luna de Tierra. Pasamos a una luna de aire. Y para vos, Sagitario, esta luna todavía te genera ese cansancio. Bueno, no sé, quédate en el sillón, levantá los piecitos, tómate con calma porque en la nochecita la luna entra al signo de Géminis. Entonces hoy toma el día con calma. Mañana y a partir de esta noche ya estás con la luna en Géminis, tu opuesto complementario. Por lo tanto, viene la asistencia, pero también vienen los enfrentamientos. Es el día de la pareja, el día de los socios, el día donde los colaboradores están dispuestos a estar contigo, pero donde los enemigos frontales también andan por ahí, tipo, hurgando. O sea que presta atención. Vamos con Capricornio. Esta luna es súper maravillosa, creativa, como te dije. Cuando cambie esta noche la luna, la energía cambia. Pero por ahora conecta con lo creativo. Acordate de anotar todo lo que se te ocurra. Estamos en esos momentos donde, bueno, se me ocurrió algo. Tal vez eso sería si todo lo que se nos pasa por la mente los días que estamos con esta alunación es productivo. Mañana, tené contacto con la limitación. Cuidado, porque es probable que las súper exigencias del día empiecen a notarse. Sin embargo, tenés un montón de proyectos que hay que ponerlos en práctica. Organización es la clave para que todo salga bien. Acuario, seguís en contacto con la familia, con lo territorial. Los pequeños accidentes domésticos suceden con estas lunaciones. Pero si prestamos atención, son evitables. Hay muchas cosas que son evitables. Si nosotros prestamos atención, cuando sabemos que, bueno, esta es mi lunación de estar en casa, de contactar con el hogar, es como que tengo una necesidad de estar en casa. Si la respeto, seguramente logre pasarla mucho mejor. Sin embargo, esta noche, ya para mañana también, la luna entra en Géminis, comparte el elemento aire contigo y es una luna súper creativa. Es la luna de los hijos, de las creaciones, de los amores, de los amantes, de los hobbies, donde uno se siente cómodo, donde se siente bien. Yo te recomiendo que hagas algo que te gusta. No sé, lo que quieras. Cómprate algo, comer algo rico. No sé, encontrarte con alguien que te gusta. Hacer algo que, lo que se te antoje, lo que te gusta a vos. Pisces, el momento de comunicar, vender, negociar, como te dije. Buen momento para mandar mails. Y si estás buscando trabajo, es un momento ideal para mandar un currículum. Mañana, contacto con la familia y con el hogar, también con el de territorio. Arma algo en tu casa, ordenala, limpiala, ventilala. No abro las ventanas, dejo que corra el aire, que todo lo que son mis espacios, me reconozcan como dueño, ¿viste? Es como eso, es como agradecer. Uno parece, no, no, es como capaz que lo que te digo te va a parecer como medio locura, pero los locos y los genios están los dueños del mundo. Como que agradezcas a las paredes, que agradezcas a tu asiento, que agradezcas a tu cama, que agradezcas, no sé, a tu vehículo, a todas esas cosas materiales que le agarres a amor, ¿no? Y que realmente tengas un sentido de pertenencia. Es súper importante. Y que no tiene nada que ver con la avaricia. Es ese momento donde, bueno, qué suerte que tengo esta mesa. Capaz que sí estás deseando que tengan una mesa mejor, o estás deseando tener, pero esta que tengo, una vez que la agradezco y la veo hermosa, seguramente el universo diga, bueno, ya aprendió la lección, vamos a mandarle otra. Entonces, las cosas suceden así. Somos energía y generamos la realidad. O sea que tenés la posibilidad de generar tu realidad. Bueno, me despido. Que pases muy bien. O sea que tenés la posibilidad de generar tu realidad.